Una investigación médica puede ser la esperanza para millones de hombres que sufren cáncer de la próstata. Un grupo de científicos de San Francisco en Estados Unidos logró regenerar próstatas completas en ratones de laboratorio. A través del seguimiento de células madres que forman diferentes tipos de células en la próstata, los investigadores lograron reconstruir la glándula que ayuda en el proceso de expulsión del semen. Cuando las células madre fueron trasplantadas de nuevo a los roedores, estas se convirtieron en una próstata completa. El descubrimiento puede dar nuevas ideas sobre el desarrollo de los tumores cancerosos en la próstata, pero no puede, según los científicos, utilizarse para el trasplante de la glándula en hombres que la han perdido debido al cáncer. Sin embargo, aseguran que la identidad de esas células y su completo conocimiento podrían utilizarse en el desarrollo de terapias que ataquen específicamente las células que están desarrollando el cáncer y las mantengan bajo control.